bueno hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos a 21 de mayo de 2020 jueves 21 de mayo y ya llevo subidos 5 vídeos a este canal y vamos a cambiar un poco las cosas ya que no me está gustando del todo como están quedando los vídeos están quedando un poco con mala calidad no no me siento como que esté explicando bien las cosas así que a partir de ahora me voy a esforzar un poquito más y voy a hacer diapositivas para ayudarme un poco vale y para ayudaros a vosotros por supuesto a que lo entendáis mejor así que hoy vamos a ver algo que está relacionado un poco con el vídeo anterior que es la gestión de usuarios y de grupos y bueno como veis aquí comandos esenciales para la gestión de usuarios y grupos usermod hgrp change group y chown change own que es un significa a ti mismo digamos a uno mismo esos tres comandos vale empezamos con usermod que lo que hace este comando modifica o cambia cualquier atributo de un usuario que ya existe es muy importante tiene que existir ese usuario lógicamente no puedes modificar un usuario si no existe cuando usamos este comando los sobre un usuario según lo que hagamos pues los siguientes ficheros son alterados el etc pasudo ld que lo vimos en el vídeo anterior información sobre los usuarios el etc shadow también lo vimos en el vídeo anterior información cifrada sobre las contraseñas de los usuarios y bueno etc group vale información sobre los grupos etc shadow información cifrada sobre los grupos son muy parecidos estos y el etc login de punto debes que están definidas las variables que controlan los aspectos de la creación de usuarios y de los campos shadow usada por defecto vale sintaxis en modo de uso usermod las opciones que sean que la vamos a ver ahora más el nombre del usuario requisitos para usar usermod debemos usar cuentas de usuarios existentes y sólo puede el administrador sólo es el único que puede usarlas hay formas de hacer que un usuario normal pueda usar comandos de root pero eso lo veremos más avanzado pero vamos pocas veces vas a querer eso porque a veces vas a querer a un usuario darle poder de root con un administrador es suficiente opciones vale vamos a verlas todas aunque hay muchas que no se usan casi nada y bueno menos c añade un comentario a la cuenta del usuario pues queremos ponerle un comentario para cuando lo veamos de saber un poco más tener un poco más de información menos de modifica el directorio para cualquier cuenta de usuario menos se establece la fecha de expiración de una cuenta esto ya lo vimos en el vídeo anterior que se podía hacer de muchas maneras también en el comando en el comando y usera de se puede hacer esto menos g cambia el grupo primario del usuario menos g mayúscula para añadir más grupos a un usuario es decir para que un usuario tenga añadirle varios grupos que pertenezca varios grupos menos a para añadir a alguien del grupo a un grupo secundario está bueno hay algunas que no se utilizan mucho la menos a yo personalmente no la he visto que se utilice casi nada menos s mayúscula para bloquear la cuenta de un usuario esto puede ser interesante para bloquear yo que sé una cuenta por cualquier cosa no se podrá utilizar dicha cuenta es lo que hace básicamente es hacer que la contraseña no valga inhabilita la contraseña vale menos m que mueve los contenidos del directorio home a un nuevo directorio menos p para usar una contraseña sin cifrar vale esto no es recomendado lógicamente porque queremos cuanta más seguridad posible mejor así que esta opción pues no se suele usar menos s que ya lo hemos visto en el vídeo anterior que se puede hacer con el comando user add al añadir un usuario que asigna un cell al usuario menos u asigna un uid que puede ser un número de 0 a 999 y menos u mayúscula desbloquea las cuentas de usuario si con menos l bloqueamos las cuentas menos u las desbloquea esto lo vamos a ver después con un ejemplo bueno lo vamos a ver ahora porque antes de pasar el comando chown vamos a ver esto bueno ya estamos aquí he creado un usuario con userdd menos m menos s vale paco y para saber que está creado paco ponemos la contraseña que se le hemos puesto con tor fallo de autenticación a ver a su wd con sudo recordad siempre vale a ver vale ya está cd y se nos ha creado con el home vale ya estamos dentro de paco vamos a salirnos y por ejemplo vamos a añadirle un comentario primero vamos a ver el fichero como hicimos en el vídeo anterior también de tc pasu wd para ver que está nuestro usuario vamos a buscar la palabra paco en ese fichero como veis paco está creado con estos este es el gd el grupo identificativo del usuario y este es el grupo el otro grupo vale no no este es el identificativo de usuario y este es el identificativo del grupo vale y este es el intérprete vamos a empezar con usermod que opción le podemos poner menos c vamos a añadirle un comentario vale sería así menos c usuario normal por ejemplo más el nombre del usuario vale vamos a ponerle con sudo vale y ahora si leemos otra vez la línea donde está paco en el fichero tc pasu wd vemos que aquí pone usuario normal que es lo que le hemos puesto con el usermod antes no ponía nada veis se ha cambiado antes no había nada entre estos dos puntos y ahora ahí hay un comentario vale otra opción por ejemplo vamos a ver alguna cambia el grupo primario vamos a cambiarle vamos a con el usermod le vamos a poner menos g minúscula y le vamos a poner el grupo viki vale y como veis no pone viki pero pone el identificador del grupo que es viki que es mil como sabemos que este es el grupo de viki si hacemos en vez de paco buscamos a viki vemos que es mil que es el grupo de viki el identificador que tiene es mil pues pertenece al mismo grupo paco y viki vale a ver vamos bueno vamos a asignarle una sel para que veis que se puede cambiar la sel le vamos a poner menos s barabin sh paco buscamos a paco y como veis antes ponía barabin barabas y ahora pone barabin barash y por último le vamos a probar con esta opción con menos l que es para bloquear la cuenta vale así que vamos a hacerlo menos l mayúscula paco ahora si lo intentamos meter en paco no nos deja como veis fallo de autenticación bueno ah bueno es que ahora no hemos puesto hemos puesto para root vale no deja y antes no se ha dejado y si hacemos el otro comando que es menos u mayúscula desbloquear las cuentas ahora la tenemos bloqueada pues la vamos a desbloquear con menos u mayúscula menos u mayúscula ahora nos metemos a su perfil y ya estaríamos como paco porque no me aparece nada aquí porque eso me aparece sin por lo del dólar porque le hemos puesto barabin sh y barabin sh no tiene nada aquí vale si le cambiamos otra vez el sel bueno es que no se pueden escribir comandos porque no tenemos intérprete ahora mismo este intérprete no existe aquí vamos a hacer un exit si le cambiamos otra vez el sel y le ponemos bus le hacemos su su paco ahora si que tenemos vale como veis se nos ha desbloqueado la cuenta del usuario es muy importante saber que cuando bloqueamos la cuenta del usuario con menos l no se bola la contasiña que tiene se queda ahí pero se bloquea la cuenta vale pero todas las credenciales siguen siendo las mismas vamos a hacer un exit y si vamos a probar el cual era el menos u minúscula para asignar un uid al usuario menos u minúscula y vamos a poner 425 por ejemplo leemos el fichero etc y vemos que ahora antes había aquí un 1002 y ahora hay un 425 vale pues esos son algunos cambios que podemos hacer con user mod vamos a pasar al siguiente comando vale chown cambia el propietario de un archivo o directorio como ya sabéis change own sería así cambiar a ti mismo cambiar propietario se podría decir mira es que lo pone aquí básicamente opciones menos r mayúscula cambia el propietario de los directorios junto con todo su contenido esto sería lo recursivo también hay una opción recursiva para crear directorios para más cosas pues aquí también lo tiene con menos r mayúscula menos v la salida descriptiva es decir que te va diciendo todo lo que va haciendo te lo saca por pantalla y bueno en menos h en caso de que sean enlaces simbólicos cambia el propietario del destino del archivo final del destino vale no cambia el enlace simbólico y bueno el guión guión reference cambia el propietario de un archivo tomando como referencia el propietario de otro vale no se suelen utilizar demasiado estas dos no se suelen utilizar mucho y su uso son opciones usuario o grupo se pueden cambiar las dos cosas vale el propietario el usuario o el grupo de un archivo o un directorio archivos o directorios vale pues vamos a verlo vamos a irnos a cd tutoriales ls y mira tenemos un directorio aquí ya vale que lo tenemos con viki viki vamos a cambiarle el propietario show vamos a ver opciones usuario vamos a darle menos v para ver la saldidad descriptiva vale menos v minúscula paco vale en vez de que sea viki el propietario vamos a vamos a hacer que sea paco y dir uno con sudo vale siempre vale y te lo dice cambiado el propietario dir uno a paco hacemos un ls menos l el propietario es paco si queremos cambiar las dos cosas a la vez bueno vamos a hacer primero cambiar el grupo también que se puede hacer las dos cosas a la vez a ver vale paco y paco también vale ls menos l y vemos que debemos cambiar también el grupo de esta manera se puede cambiar o el usuario o el grupo claro lo que no sé es si se puede cambiar solo el grupo y no el usuario a lo mejor solo el grupo se hace con el siguiente comando que vamos a ver eso sí que no lo sé mira vamos a probarlo menos v y vamos a ponerle viki a ver mira sí si pones los dos puntos y pones viki solo te cambia el propietario del grupo esto es interesante bastante interesante la verdad vale puedes cambiar lo que tú quieras lo que va después de los dos puntos cambia el grupo propietario y lo que va bueno lo que va después de los dos puntos cambia el grupo propietario y lo que va antes de los de estos dos puntos cambia el usuario propietario vale vamos a ver la otra opción vamos a crear dentro de dir1 mkdir dir1 dir2 dir3 vale me dice que no tengo permiso porque no soy el propietario del archivo porque se lo hemos cambiado hacemos un sudo y lo solucionamos ls dir1 mierda rm-r dir1 dir2 con sudo vale porque no somos propietarios ls dir1 tenemos dir2 vamos a ver mkdir dir3 con sudo vale si hacemos un ls menos ldir1 ldir1 a ver que tenemos aquí lscd dir1 ls-l ahora vemos que este somos los propietarios viki viki en el dir2 en el este nos lo ha puesto como root que el propietario es root no se por que pero bueno vamos a cambiar ahora los permisos no los usuarios recursivamente eso era con la opción menos r mayúscula ¿verdad? cambio el propietario si junto con todo el contenido de dentro vale hacemos un show menos r paco paco vamos a darle permiso vamos a darle los propietarios de paco a todo con el sudo recursivamente vale entonces solo tenemos que poner dir1 y supongo que ya ls-l vale tenemos paco paco hacemos cd en dir1 ls-l y tenemos paco paco como veis lo ha cambiado todo vamos a pasar al siguiente comando ya es todo por este el siguiente comando va a ser muy rapidito porque es lo mismo solo que el grupo chgroup grp cambia el grupo al cual pertenece un archivo o directorio ah bueno no hemos visto como cambiar es lo mismo cambiar el propietario de un archivo de un archivo o un directorio es lo mismo vale se hace igualmente solo que el archivo tendrá otro nombre y el directorio otro lo único que cambia es el nombre cambia el grupo al cual pertenece un archivo o directorio opciones las mismas que chown vale tiene las mismas y uso chgrp opciones y archivos o directorios vale pues hemos visto que con esto también se puede cambiar el grupo propietario así que no este comando es un poco inútil se podría decir pues puede ser así que vamos a verlo un momento y ya está vale vamos a cambiar el grupo cd punto punto chgrp sudo chgrp vamos a poner viki dir1 ls menos l y le ha cambiado el grupo vale ahora vamos a hacerlo recursivamente que es con el menos r mayúscula también ls bueno cd tir1 ls menos l y vemos que le ha cambiado el grupo a todos vale y es eso básicamente vale así que eso ha sido todo el próximo vídeo traeré más con margin con otra diapositiva y en el siguiente vídeo os subiré las variables de entorno y las variables locales vale un vídeo sobre eso que es una cosa importante así que nada si os ha gustado dadle like suscribíos y hasta la próxima un vídeo sobre eso